El español Mar Márquez se ha convertido este domingo en el gran vencedor del Gran Premio de San Marino de MotoGP tras batir a Fabio Cuartararo en la última vuelta, algo que el piloto del Repsol Honda ha definido como todo un chute de adrenalina. Esta victoria podría resultar decisiva de cara a que Márquez se haga con su sexto título mundial de MotoGP. Desde muy pronto fue una carrera con dos protagonistas, Cuartararo y Márquez. Tras las derrotas en Austria y en Gran Bretaña, Márquez decidió ir en segunda posición. Así lo hizo hasta la última vuelta, en la que atacó con visión a su rival para conseguir la séptima victoria de la temporada. Tras él, todos los pilotos de Yamaha, Cuartararo, Viñales, Rossi y Franco Morbidelli, seguido de un discreto Andrea Dovizioso en la sexta plaza, en un fin de semana ciago para todos los pilotos de Ducati. A mucha más distancia, Jorge Lorenzo, que no da muestras de mejoría sobre su nueva moto. A pesar de ser decimo cuarto, terminó a más de 47 segundos de Márquez. ¡Gracias! ¡Gracias!